Hola, soy Melina Serra y desde ahora empiezo a compartir todo lo que aprendí sobre comunicación y turismo. Soy licenciada en comunicación institucional y desde hace más de 10 años que incursioné en el mundo del turismo, aprendí un montón desde la práctica y también sumándole algunas otras formaciones profesionales. Soy técnica en comunicación y turismo, también hice una diplomatura en gestión del turismo y desarrollo local, pero la verdad lo que más aprendí fue trabajando y me encantaría compartirlo con vos porque es eso que no se enseña en ninguna otra formación. Suscríbete a mi canal y seguimos en contacto. Desde ahora empezaré a compartirte más contenido.